Dímelo tú Cuando tú me miras de dulzura Cuando tú sonrías de ternura Pero no me hablas de amor Yo me pregunto si dime qué quieres Dímelo tú No me atormentes Dímelo tú Dime qué sientes Quiero saber Si tú me puedes querer Si tú me puedes querer Dime si no es el amor Cuando tú me miras de dulzura Cuando tú sonrías de ternura Pero no me hablas de amor Yo me pregunto si dime qué quieres Dímelo tú No me atormentes Dímelo tú Dime qué sientes Quiero saber Si tú me puedes querer Oh 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 oh